Hola chicas, bueno perdonad las voces de la calle pero sabéis que aquí es así siempre, o sea es como si estuvieran en mi casa y nada, pues hoy vengo a enseñaros, bueno he pensado que como últimamente os hablo, no os abro porque no os abro nada os hablo tanto de que me encanta llevar labiales rojos, pues os voy a enseñar mis labiales rojos, cuáles me gustan más y cuáles menos y voy a empezar con dos que ahora mismo no utilizo porque me parecen tonalidades más invernales, no sé si vosotras consideraréis que son rojos exactamente porque no son puros, o sea no sé, bueno os los enseño, el primero es el On the Catwalk de Essence, a ver es que este no es rojo, es más tonalidad la había subido, pero bueno yo os lo enseño porque no sé, no sabrían que categoría ponerlos, quizá la había subido pero veis son así como fríos apagados, el otro es el de Peggy Sage, el 045, este es el de Essence y este es el de Peggy Sage y estos labiales son de los que yo, son los que yo utilizo más en invierno y ya empiezo con mis labiales rojos y bueno yo creo que los que menos utilizo son estos dos, os voy a hacer swatch de los dos, el primero que os enseño es de NYX es de NYX y se llama no sé cómo, aquí está Chic Red y bueno este no lo he utilizado apenas, es que mirad está como el pobrecito ahí deshecho no sé si aguanta los labios y no creo que se salen un poco es demasiado cremoso y bueno es este lo compré porque era muy barato, creo que en Maquillalia o en Beautique y luego otro que tengo y tampoco utilizo mucho es este de Sephora fue mi primer labial que me compré ese de los Lip Attitude creo que se llama Chic y es en el tono C13 no sé si sigue porque ya os digo que fue mi primer labial y fue hace seis años o mi primer labial rojo, no sé si el primero creo que fue mi primer labial que yo me compré y es este de aquí arriba este de aquí era el de NYX y este es el de Sephora y bueno como veis los dos son muy cremosos y sí que es verdad que una vez habiendo descubierto que los labiales mate pues es mucho más cómodo llevar un labial rojo mate que uno así tan intenso y tan cremoso el de Sephora no cubre mucho, la verdad que no es muy pigmentado supongo que es porque es tipo Glossy porque sé que hay diferentes texturas en estos labiales aunque yo no sé diferenciarlo bueno, el caso es que no son mis favoritos y no los utilizo demasiado después os enseño estos no sé si ya os los he enseñado en un vídeo porque he grabado algunos que no he podido subir porque no me gustaba a la hora de editarlos y no me gustaba verlos y bueno, este es el 510 de Maybelline de los Superstay 24 color y me gusta bastante os voy a hacer swatch para que veáis el color y ya que estoy os enseño este de L'Oreal este es el 701 también de estos que son así por un lado labial líquido y por el otro lado con Gloss y bueno este es el de Maybelline y este es el de L'Oreal que se me han juntado ahí un poco el de Maybelline se seca mucho más rápido que el de L'Oreal además es como otra textura para mi gusto el de Maybelline es como un labial líquido que se seca y el de L'Oreal me recuerda a una especie de mousse no es... para mí no es líquido no es tan líquido como el otro y bueno lo que sí que me encantan los colores de ambos son bastante complicados de trabajar pero bueno de vez en cuando me apetece algo que me dure mucho y estos labiales duran bastante si consigues aplicarlos bien es verdad que bueno me apliqué este hace poco un día cuando vi un vídeo de Saray Alma y bueno me costó bastante no puedes aplicarte capa sobre capa a no ser que hayas esperado que la primera se seque por lo tanto yo aconsejo dar una capa hiperfina y luego perfilar los labios con mucho cuidado y haber esperado a que se seque todo todo esto sin juntar la boca porque entonces se traspasa de un lado al otro y se queda porque se queda pegajoso y luego dar una capa ya para perfeccionar y para rellenar bien el color esperar a que se seque un poco y aplicar el bálsamo que viene al otro lado he probado aplicando otros bálsamos y sirve igual así que bueno si queréis algo que os dure bastante estos labiales duran mucho el de Maybelline como os digo es bastante más sencillo de aplicar que este pero aún así son labiales que hay que trabajar bastante pero no se puede tener todo o duración o facilidades ¿no? luego voy con los labiales de Wet n Wild en primer lugar os enseño el Coraline que bueno no se si debe de estar catalogado en rojos pero yo lo pongo igual es más de naranjas es ese de ahí y bueno pues es un rojo que tiene bastante punto naranja como a coral por así decirlo y bueno pues me lo utilizo también bastante luego tenemos el Red Velvet que es un rojo un rojo rojo estos labiales de Wet n Wild ya los he enseñado en un vídeo que tenéis ya en el canal y mi favorito de los rojos de Wet n Wild es el Stop Lint Red es un labial es este de aquí como os digo tenéis su H y cómo quedan los labios en un vídeo este labial lo llevo en el bolso muchísimo porque cuando utilizo el Ruby muchas veces salgo de trabajar con los labios excesivamente ya cuarteados porque es un labial bastante seco habrá gente que no se le seque en exceso el Ruby en los labios pero a mí sí y los tengo bastante no cuarteados sino secos y bueno por no quitármelo aplico este labial encima que me vuelve a hidratar y me deja el color rojo que me gusta y bueno que también me gusta utilizarlo solo pero que es un gran complemento para ese otro vale entonces ahora os voy a ahora os voy a enseñar el Ruby para para que lo tengáis ahí al lado de este y veáis si tienen alguna similitud el Ruby es este de aquí como veis con la luz podéis ver que es totalmente mate no como los de Wet n Wild que que tienen su brillito aunque luego se van secando y bueno este es mi rojo favorito ahora es muy seco lo aplico con con prep and prime pero es que el olor me encanta y el color me encanta y el labial me encanta así que es mi rojo favorito vale y es el que más estoy utilizando otro labial rojo para mí es el Red Intensely Red es un labial muy muy primaveral pero también es rojo es ese de ahí también es totalmente mate es de los Retro Mate de MAC espero que lo estéis viendo bien bueno lo podéis ver en millones de sitios lo utilizo muchísimo también me encanta este labial y bueno pues ahí lo tenéis el siguiente que os voy a enseñar también rojo es el 11 de Deli Plus os lo voy a poner al lado del de Wet n Wild y el Ruby para que veáis que también se parece bastante este es el de Deli Plus a ver si ahí está y bueno como veis se parece mucho al Ruby pero no es tan mate como el Ruby obviamente aunque es de los mate pero vamos es semi mate yo creo este labial me encanta porque bueno aparte de que hidrata pero luego se seca y si que queda mate igual no queda completamente mate como los labiales de MAC si estás acostumbrado a un labial de MAC no es idéntico pero si que se queda mate en el labio a mi por lo menos y me gusta muchísimo este color creo que es con el primero primero tuve el de Sephora luego tuve el de NYX pero porque eran muy baratos y cogí varios este fue el siguiente rojo que me cogí y no fue hace poco hace mucho fue hace poco porque yo no era de rojos y bueno fue ponérmelo y encantarme o sea me encanta este labial lo siguiente que os enseño es este de Sephora ya lo conoceréis todas es el 01 a ver lo voy a poner aquí al lado del Relentensly como veis es un rojo súper intenso que luego se queda mate es este de aquí aparte de que bueno el rubí es mi color rojo favorito pero este le sigue y le casi iguala porque bueno es un rojo 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 intenso increíble súper fácil la aplicación de este labial líquido no como estos otros porque se seca y se queda mate puedes aplicar capa sobre capa es verdad que se hace pesado se llega a hacer pesado tampoco hace falta aplicar capas porque como veis cubre muchísimo entonces bueno es genial vale en 13 euros yo lo cogí más barato no os estoy diciendo precios de nada si me acuerdo os lo dejaré en la cajita pero este labial tenéis que tenerlo si os gustan los rojos tenéis que tenerlo al final os enseñaré mis favoritos porque al final creo que no he ido por orden luego tengo este que es el apocalips de de rímel este no es en acabado mate semi mate ni nada es más alguna gente considera que son brillos otra gente yo considero que son labiales líquidos es este de aquí como veis brilla muchísimo el problema de estos labiales es como ya os he dicho muchas veces que es muy complicado de llevar para mí porque enseguida mancho los labios enseguida se me da con el pelo y se me mancha la cara pero es que es un color precioso es en el tono Big Bang Big Bang que no os lo he dicho Big Bang Theory acordaros de eso y os acordaréis del labial me gusta muchísimo me cuesta ponérmelo por lo que os he dicho pero es un color muy bonito creo que el penúltimo de los labiales rojos que os enseño es este de NYX es el Monte Carlo también os he hablado de él en los últimos vídeos sabéis que no me gustaba mucho y que lo he probado y ahora sí como veis veis mi sensación de que parcheaba podéis verla ahí queda como no me parece uniforme pero en los labios sí me ha quedado bien con creo que con dos capas y bueno me gusta bastante quería comprarme otro que hay en otro color rosita así que cuando pueda ir a por él y bueno estos son mis labiales rojos y ya por último os enseño el que llevo puesto que bueno ya os he grabado el tutorial de este look que no es muy muy costoso de hacer y el último que os enseño es este este es el Dragon Girl de Nars el otro día fui a comprar el Luxembourg y resultó que pregunté por este y lo tenían así que me cogí este y volveré a por el otro pronto está aquí pero bueno es el que llevo puesto en los labios es un rojo que tira un poquito al al rosa y que que tira un poquito al fucsia pero es rojo no o sea vosotros supongo que lo veréis rojo porque ya sabéis que tampoco en cámara se distinguen los colores muchísimo me voy a limpiar la mano como veis porque quiero haceros una comparación y hasta ahora no lo he no lo he mirado y como habréis oído imagino dicen que de los Creme Lip Stain de Sephora como el rojito que os he enseñado el 03 que le tengo yo aquí que fue el primero que me cogí se parece muchísimo al Dragon Girl entonces vamos a hacer la comparación porque pues estaría muy bien que se pareciera porque es más fácil de encontrar la verdad pero yo creo que no se parece la intensidad de estos es increíble y ahí lo tenéis ahora se secará es que vale como veis ya está seco clones se parecen bastante es que el de Sephora es bastante más intenso pero así difuminados no os parece que se parecen un montón quizás el de Sephora tenga más de rosado pero mirad ahí a ver si voy a poner una luz ahí ya lo veré después al editar pero desde luego os digo que aquí a mí a mí personalmente sí se me parecen y nada hasta aquí mi vídeo de las pieles rojos ha estado muy seria en este vídeo ¿qué me pasa? y bueno ya me diréis cuáles son los que vosotras tenéis si necesito algún rojo si os gustan no os gustan los que os he enseñado si se parecen o no se parecen y todo lo que vosotras queráis aquí abajito en los comentarios o en el blog o en el email que muchas gracias por verme y nos vemos muy pronto hasta luego